Hay una propuesta de la Comisión Promovente de nuestra señora de la Ciudad de Salud de Barameda en la que nos mandan a los grupos que se apruebe por parte de los grupos municipales pues que ante la imposibilidad de ubicar un aumento en dos de ellas, ya que fueron tres dos emplazamientos en la rotonda del Parmá por oposición de ciertos sectores, en la rotonda del quincentenario por problemas de tipo técnico Esta comisión, con total adhesión y conformidad con la gran mayoría de la hermandad, tiene adecuada en el emplazamiento de la rotonda de Bajobeguía, frente al Río de Cuadrillo Este emplazamiento es un lugar de tránsito obligado para toda la hermandad de la provincia, que embarcan hacia el Arde de Rocío al par que recorrido que casi todos estuvimos gastronómicos visita la ciudad, el Arde del Coto y el Arde de Bajobeguía Será sin duda de gestión de feo, recrute de Rocío y sin duda de todos los saluqueños, sea cual sea, en el sentido de Dios Por ello, rogamos que incluya el orden del día, lo traemos por urgencia, como una propuesta ciudadana por el señor Pleno del 2021 para conseguir pues esta aprobación con que en primer lugar tenemos que votar a la urgencia, voto a favor de la urgencia voto a favor de la urgencia Es una moción ciudadana, como hemos traído en otra ocasión, y la última que se trajo fue, creo, de Afana que querían que se tuviera una propuesta para que se hagan más pleno, y la han presentado por su vida Pero decíais que faltaba el número del 2021 No, pero es una propuesta que nos traen aquí para que desde la alcaldía, imagínense que es una propuesta de la alcaldía nos traen para que nosotros la traigamos al pleno Bueno, entonces, una vez probado urgencia Es una propuesta del equipo de gobierno Es una propuesta que se presenta a la alcaldía y el alcalde la trae para que sea debatida en el pleno ¿Una propuesta del equipo de gobierno? Es una propuesta que se lleva a la alcaldía y el alcalde la trae para que se debatida ¿Por qué el equipo de gobierno ha entendido? Es una propuesta de la alcaldía, yo creo que usted no es sordo ¿Y usted tampoco? No, pero entonces yo me explica bastante bien, usted es que parece que no sabe entender Usted se ha valido el bote, ya está, de verdad Usted le ponga nuevamente nervioso Usted es muy nervioso, yo no ponga ni ron ni nada, no ponga ron si usted no es Yo quiero saber que voy No se ponga ron si usted no es Bueno, vamos, la urgencia se ha votado por paso Vamos a votar la cosa si se ve que va a votar Usted sabe leer, además Voto a favor de la urgencia nuevamente, porque para que esté claro El río que dice el secretario ¿Usted es válido según el reglamento? Se lo puse, pero estoy preguntando el secretario Sí, es válido según el reglamento porque una propuesta que trae vos No, el secretario le estoy diciendo yo que una propuesta que trae es la alcaldía Como muchas ocasiones ha traído Entramos ya, pero usted le presentará Está hablando el presidente del pleno Entramos en el debate ¿Hay alguien que quiera tomar la palabra? No hay nadie que tome la palabra? Pues pasamos a la votación Voto a favor de la propuesta ¿Votas? ¿Abstenciones? ¿Voto en contra? ¿Abstención de Podemos? ¿David? ¿O voto en contra? ¿Abstención o voto en contra? ¿Abstención y voto en contra? ¿Abstención y voto en contra? ¿Abstención y voto en contra? ¿Le preguntan? ¿Le preguntan? ¿Le preguntan? ¿Le preguntan?